Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Desde ya se preparan para la primera entrega de refacción escolar, al igual que el año pasado, será en víveres para los padres de familia, dependiendo los hijos que tengan inscritos en las escuelas públicas. Así lo dio a conocer la licenciada Wendy Valver, directora departamental de Educación en Jalapa. Por el momento ya tenemos los lineamientos para la ejecución del programa gratuidad de la educación de centros educativos sin OPF. Únicamente estamos a espera de la fecha. ¿Cómo se estará llevando a cabo esto, licenciada, ya cuando tenga la fecha? Ya cuando nos envíen la fecha, ya todos los centros educativos públicos sin OPF ya deberán de contar con la alimentación para el regreso a plato de los centros educativos oficiales. ¿Esto es para todos los establecimientos o todas las escuelas? Sí, es para todas las escuelas oficiales, para todos los alumnos que estén inscritos oficialmente en el sistema CIRE. La matrícula será tomada con la que se cerró en octubre del 2020. Y diciembre del 2020 se continuaron en diciembre del 2020.